Aquí, Córdenas. Ya estamos aquí. A ver, nos atentemos de una vez. Sí, de una vez, ¿no? ¿Aquí están todos? Medios, medios. ¿A todos? Medios. Pues una vez más volvió a criticar. Yo creo que el concurso de popularidad no le beneficiaría al país. El país merece un gran presidente del 2018 y de los elegimientos. ¿Usted volvió a criticar este asunto de los debates? ¿Y que les hayan prohibido estas negocias? Por supuesto, el debatir es la esencia de la democracia. El debatir nos permite a los mexicanos, a todos, elegir bien, tener elementos suficientes para poder emitir el voto. Y nos permite ver cuáles son las ideas que está defendiendo cada quien, qué principios tienen, cuáles son sus proyectos. Yo creo que es un derecho fundamental de la sociedad poder conocer a profundidad, podernos conocer bien a todos los que estamos aspirando para poder elegir. Si no tienen este recurso ahora, ¿por quién estarán votando? La gente. Bueno, pues van a estar votando con muy poca información y seguramente se van a ir. Me preguntan sobre lo que usted mencionaba del PRI del pasado. Enrique Peña Nieto afirmó que no es antidemocrático al aplaudir que no se haya aprobado la reforma que permite la reelección. ¿Él se considera que no es antidemocrático por esto? ¿Usted qué opina? De nuevo, Enrique Peña Nieto antepone los intereses de su partido a los intereses del país. Ya lo hizo con la reforma laboral, ya lo hace con la reelección de legisladores. No le conviene al PRI, lo hiciste y sencillamente por eso le quita la oportunidad a los ciudadanos de poder evaluar a sus legisladores. Yo creo que hay que convencer al IFE, hay que convencer a quien se ha aprobado al IFE, que se equivocaron, que se continúe su decisión, que le están quitando un derecho a la sociedad y que están atentando contra la esencia de la democracia, que ellos deberían de promover y de hacer ese debate. ¿El nuevo debate beneficiaría a la comunidad del estacionismo, beneficiaría a Peña Nieto por esta popularidad? Yo creo que no sé a quién beneficiaría, me queda claro a quién no beneficia y es a la sociedad, a todos nosotros que vamos a elegir Presidente de la República y que necesitamos y que merecemos con nosotros. Peña Nieto está sacando el cobre con esto, al aplaudir este tipo de situaciones de no reelección. Yo creo que todo el nuevo PRI esté enseñando.